En la batería, Maxi González Y a mi diestra, el demonio en vida Ignacio Toró Muchas gracias, yo soy Pablo Marchand Voy buscando caminos, voy buscando caminos para andar Voy buscando salidas, de una venta que puedo encontrar Quiero que venga conmigo, contigo cuando sea que avanza Ayuda en esta barbeta, ya no queda tiempo prosperar Quiero que venga conmigo, aquellos que nos quieran aguantar Calzaron su mente, y sus brazos para contigo Lo que estás pidiendo, no es un trabajo más Anda, toma lo serio, y a rozar con todo conseguirás Y a rozar con todo conseguirás Y a rozar con todo conseguirás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!